Aunque lamentó la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje Federal, el presidente municipal de Cananea, Luis Carlos Chaflores, se pronunció por una pronta solución al conflicto laboral, sobre todo respetar lo que las leyes determinen. El alcalde puntualizó que desde la postura del municipio es que empresa y sindicato, mediante el diálogo y la negociación, se llega a un acuerdo. Sin embargo, la situación se ha complicado a lo largo de 21 meses, en donde sin duda los cananeses han sido golpeados en lo social y económico. Sí, la situación se ha complicado cada vez más, y es claro y es definitivo que ambas partes decidieron llevar esto a los tribunales, y como tal se han dado resoluciones, se han dado situaciones a favor de uno u otro lado, como sindicato, como empresa, pero eso ha complicado la situación. Sobre la concentración de elementos federales, los cuales se mantienen en la ciudad, así se observa por los camiones de transporte, en los que se movilizaron, apostados en los hoteles de la localidad, el presidente municipal comentó que existe una inquietud en la población, pero será el gobierno federal que justifique la presencia de fuerzas federales. Es el gobierno federal quien tendrá que justificar la presencia de esas fuerzas. Lo que sí me queda claro, que la empresa y el sindicato decidieron resolver este problema por vía de tribunales, y sea cual fuere la resolución que emitan a favor o en contra de ambas partes, pues tendrá que respetarse, tendrá que respetarse, tendrán que apegarse todo el tiempo a nuestro Estado de Derecho. Agregó que el llamado es a la empresa, sindicato y policía federal a que todo se tome con calma. Enviados especiales, Marco Antonio Palafox, Marta Gramón, Noticias Telemax.